Día Mundial de los Animales Día Mundial de los Animales En total el Eterno 10 jugó 29 encuentros con el Blanquirrojo marcando 7 goles Y en 2009 el Boca Juniors derrotó en la bombonera a Vélez por 3 a 2 Promediando el segundo tiempo y con el encuentro empatado a 2 se produjo la jugada más destacada del match Tras un rechazo del arquero Montosha, Martín el Loco Palermo convirtió de cabeza desde 35 metros Impresionante Mapadicios del día 1895 Giovanni Brunero, ciclista profesional italiano y campeón del Giro de Italia en la década de los 1920 1940 Silvio Marzolini, futbolista internacional y entrenador argentino, mundialista en 1962 y 1966 Jugador y entrenador histórico del Boca Juniors 1955 Jorge Valdama, futbolista internacional y director técnico argentino, campeón del mundo en México 86 Actualmente comentarista deportivo 1956 Hans von Breuklund, guardameta internacional nirlandés, campeón de la Euro en 1988 1976 Mauro Germán Camoranesi, centrocampista internacional y director técnico ítalo-argentino, campeón del mundo en Alemania 2006 1980 Tomas Broziki, futbolista internacional checo, campeón de liga en la República Checa, Alemania y la Gran Bretaña 1983 Kursu Suki, proceptor grande liga estadounidense, campeón de la Serie Mundial con los nacionales de Washington en 2019 1987 Rivair Rodríguez, futbolista internacional uruguayo, campeón de liga en su país Con el Danubio en el nacional y en México de la Copa con el Santos Laguna 1998 Nikola Chaparenko, futbolista internacional ucraniano del Dinamo de Kiev Producción y locución José Alfredo Jiménez Edición y montaje Ramiel Fernando Oliveros Mi Red Estéreo.com, Sonora, Estéreo 105.7 y la Alianza Internacional de Radio Mi Red Estéreo.com, Sonora, Estéreo 105.7 y la Alianza Internacional de Radio